Hola amigos, ¿cómo están? Pues bueno, vamos, ya estoy armando los muebles de la parte superior de la alacena y me estoy apoyando de las prensas escuadradoras, de las pijas negras que les comenté en mi video anterior mi taladro con la punta de abellanadora y mi taladro de impacto ok, ya tengo las prensas colocadas, lo que voy a proceder es a empezar a meter mi taladro con la punta de abellanadora regularmente yo hago el primer orificio unos 4 o 5 centímetros abajo de la esquina ¿por qué? porque si lo hacemos muy arriba se puede llegar a abrir la melamina, el MDF o el T-Ply entonces de esta manera nos aseguramos de que no se llegue a abrir listo, la primera la segunda vamos por la tercera en esta ocasión lo que hago es sacar un poquito el mueble me apoyo para yo escuadrarlo con la mano y le hago el tercer orificio con la punta de abellanadora listo listo les voy a mostrar como queda por fuera y por dentro quedan perfectamente adentro los tornillos aquí no hay ningún despostillado, no hubo ninguna cuarteadura para eso nos ayuda la punta de abellanadora y por la parte de adentro pues ahí está todo perfecto ya había hecho la parte superior esta es una esquina y ahí está la otra esquina ahora me falta terminar con esta esquina de este lado y así es como armo yo mis muebles en la melamina amigos saludos 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 Gracias.